Música Debido a un infarto agudo al miocardio Una persona cayó desfallecida por el Boulevard Anahuac en el fraccionamiento Montalbán Donde oficiales de la corporación local así como paramédicos de Cruz Roja Trataron por más de 10 minutos de reanimarlo Sin embargo fueron los de la Benemérita quienes lo declararon sin vida En hechos ocurridos durante el mediodía de hoy Eran alrededor de las 12 del mediodía Cuando frente a la taquería Las Brasas Una persona fue reportada como caída en la vía pública Agentes municipales transitaban por la zona Y fueron testigos quienes por medio de señas y gritos Solicitaron el apoyo de los oficiales Quienes al ver comprometida la vida del hombre que se convulsionaba Rápidamente realizaron maniobras de resucitación cardiopulmonar El agente Antonio Galindo por un lapso de más de 10 minutos Estuvo intensamente tratando de reanimar a quien identificaron como Concepción Hernández Cota De 54 años de edad Compañeros de la corporación solicitaron la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja Pero como repentinamente el hombre cesó de moverse Debieron de aplicar el desfibrilador Para restablecer el ritmo cardíaco por una descarga eléctrica de alto voltaje Sin embargo el cuerpo del hombre no respondió Las maniobras resultaron infructuosas Y al proceder de los minutos Los propios socorristos de la Cruz Roja Les indicaron que ya había muerto Y no había nada más que hacer Por lo que se cubrió con una sábana Y se solicitó los servicios de la Procuraduría del Estado Para hacer los levantamientos Siendo minutos antes del mediodía Cuando se reportó a la central de emergencias Que había una persona tirada en posición de cúbito genopectoral Es decir, doblada sobre sí misma De la cual no se pudo saber su identidad Solo se informó que se trataba de una persona del sexo masculino de Tess Morena De complexión delgada de unos 60 metros de estatura En el cual vestía chamarra color azul Y zapatos deportivos de color gris